El presidente del Consejo Ciudadano, Ramón Renaud García, señaló que fungira como observadores electorales con la finalidad de vigilar de cerca este proceso electoral. En este proceso el Consejo Ciudadano, como siempre, va a estar pendiente de los trabajos que va a realizar el Instituto Nacional Electoral. Estamos inscritos como observadores para poder estar cerca de los hechos donde se estén dando. Ya tomamos el curso, ya fuimos avalados por los consejeros y ya tenemos nuestra acreditación para estar presentes. Se dijo preocupado por la cantidad de votos nulos que puede arrojar este proceso electoral, ya que existe mucha confusión entre los votantes, pero espera que el día de la jornada todo transcurra en completa calma. Hay mucha confusión. De hecho, lo que hemos podido constatar es que el INE sí está haciendo un trabajo de simulacros en los distintos puntos donde se están llevando a cabo. Esto se infiere que va a ayudar en mucho para que el día de la instalación de casillas se dé un poco más pronto. Se espera que estas elecciones sean bastante concurridas. Eso es lo que más es necesario, que ustedes también nos ayuden con eso, a promover que la ciudadanía salga ese día y vaya a votar. Cada quien por el color o por su candidato, pero que salga y que se vea un número de personas que rebase las expectativas que se han tenido en los últimos años, en las últimas elecciones. Asimismo, hizo un llamado a la población para que salga a votar, para que se tenga una buena respuesta en la cantidad de votantes, pero sobre todo que antes de votar analicen cada una de las propuestas de los candidatos que están pidiendo el voto, con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.